Hola a todos, mi nombre es JulverPro y como siempre es un honor para mí estar con ustedes en un video más. En esta ocasión les voy a compartir los 8 mejores juegos de Pokémon que puedes encontrar gratuitos y disponibles en tu Android. No te vayas sin llegar al final de este video porque los afortunados que comentaron el video anterior serán saludados. Sin más preámbulos, comencemos con este video. Pokémon GO Se trata de un juego de Pokémon en realidad aumentada en donde los usuarios se convertirán en verdaderos entrenadores y tendrán que salir a la calle, literalmente, para capturar a todos los Pokémon salvajes. Por el momento existen más de 150 criaturas dentro del juego, los de la primera edición. Pero la idea es que poco a poco se vayan incluyendo cada vez más. Pokémon Unite Pokémon Unite es el nuevo MOBA con el que la franquicia Pokémon nos adentrará en un universo plagado de estos conocidos personajes. Por medio de equipos compuestos por 5 componentes, tan solo tendremos que definir a los protagonistas de nuestro escuadrón para comenzar cada combate. Pokémon Quest Pokémon Quest es un videojuego de acción y aventuras para Android que también cuenta con una versión para Nintendo Switch, en el que tendremos que recorrer la isla Tumblecube. Mientras derrotamos enemigos, conseguimos piedras de evolución y añadimos nuevos Pokémon a nuestra colección. Pokémon Café Remix Pokémon Café Remix es un juego de puzzles en el que nos volveremos a adentrar en el universo Pokémon a través de nuestro dispositivo Android. En concreto, en este título tendremos que convertirnos en los dueños de una nueva cafetería, a la que acuden multitud de personajes de la icónica franquicia. Para completar cada pedido, deberemos resolver divertidos pasatiempos en los cuales uniremos elementos iguales hasta cumplir con las pautas dadas. Pokémon Masters Pokémon Masters está especialmente desarrollado para dispositivos móviles. Es un juego de rol en el que podremos unir fuerzas con otros entrenadores y participar en emocionantes combates de 3 contra 3, entre otros podremos colaborar contra entrenadores de calibre rojo o azul, los míticos entrenadores de las dos primeras entregas de la saga. Smarlax Casa de Juegos Pokémon O también se puede encontrar como Pokémon Playhouse Pokémon Playhouse es un juego en el cual podremos divertirnos mientras convivimos con diferentes especies de Pokémon bajo el mismo techo. En las distintas dependencias de esta casa tendremos que alimentar, cuidar y mantener entretenido a cada uno de los personajes. Pokémon Magikar Pokémon Magikar Jump es el primer videojuego protagonizado por el que se considera como uno de los peores Pokémon de la historia, Magikar. Nuestro objetivo por supuesto será criar y entrenar al Magikar más poderoso dentro de lo posible para ellos de todos los tiempos, algo que no será nada fácil. Pokémon Shuffle Pokémon Shuffle es un juego de Match 3 en la línea de Puzzles & Dragons en el que los jugadores tendrán que unir 3 o más Pokémon del mismo tipo sobre el tablero. El objetivo en cada uno de los niveles será combatir contra otro Pokémon en el que en última instancia podremos intentar capturar. Ahora si vamos con los afortunados que comentaron el video anterior, muchísimas gracias y sigan dejando sus comentarios. Saluditos para Marisa Lucero Saludos para Puggy Mobile Lite versión original Saluditos para Dylan4554 Saludos para Janiel Martínez Montero Y por ahora pues son todos, si tú quieres un saludito pues nada más comenta. Recuerda que los juegos que estoy mencionando en este video los vas a encontrar disponibles para poder descargarlos en el enlace de la descripción de este video. Literalmente dice descarga los juegos aquí, así que ve a la descripción y encuentra el enlace. También puedes seguirme en mi página de Facebook, para los que no cuenten con datos disponibles pueden ver los videos en esa página. Además de contenido exclusivo, claro. Aparte de eso no olvides suscribirte a MeliCat, el canal es muy interesante y tiene una serie muy buena que se llama Los Michilocos del Barrio, así que no olvides darte una vuelta por allá. El canal te lo voy a estar dejando en el comentario fijado de este video para que vayas y te suscribas. No te olvides activar la campanita si no estás suscrito y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Chau.